1. Brigadas Aéreas de la Fuerza Aérea Argentina Primera Brigada Aérea Se encuentra ubicada en la ciudad del Palomar, Buenos Aires, cuenta con dos escuadrones que componen la espina dorsal del transporte aéreo de la FAIA. La unidad también aloja el Grupo 3 de Comunicaciones, que desde el año 2007 se encarga de operar y mantener el Anillo Digital Baires, la Red Extendida de la Fuerza Aérea, WAN. Esto en forma conjunta con el Grupo 2 de Comunicaciones, mantiene centrales telefónicas, nodos de comunicaciones y el Anillo Digital, que se encuentran en el área metropolitana Buenos Aires, brinda soporte de comunicaciones a radares fijos y móviles, provee apoyo técnico a plantas transmisoras y receptoras incluyendo sistemas de torres y antenas a bases Antárticas. Aloja el Centro de Control de Misión Argentina, que es parte del componente del sistema de alerta satelital, que conjuntamente con la Armada Argentina se encarga de la detección y alarma temprana para accionar de los medios de búsqueda y rescate, ante la ocurrencia de accidentes aéreos o marítimos. Segunda Brigada Aérea Se encuentra ubicada en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. La misma aloja dos escuadrones, el escuadrón segundo que opera el EAG35A, estos son empleados en traslados de autoridades, realizan tareas de arofotogrametría, vuelos de exploración y reconocimiento. Tercera Brigada Aérea En Reconquista, al norte de la provincia de Santa Fe, se ubica la Tercera Brigada Aérea, que tiene a cargo funciones de ataque al suelo, escolta armada en misiones XAR, combat searchan recue, apoyo aéreo cercano y tareas de interceptación de aeronaves durante los dispositivos de control del espacio aéreo tales como el Escudo Norte. Cuarta Brigada Aérea 50 y expalde 250 kilogramos, coheteras ARM, 657 Mamboretá, poxa ametralladora 7,62 milímetros colibri. Quinta Brigada Aérea En Villa Reynolds, provincia de San Luis, tiene asiento la quinta. Brigada Aérea, los escuadrones primero y segundo agrupan los OIA, 4 AR, empleados en funciones de caza bombardero, defensa aérea y ataque a objetivos terrestres y navales, estas aeronaves constituyen la espina dorsal de la aviación de caza ya que a pesar de no contar con material lanzable guiado dispone de algunas de las capacidades de los cazabombarderos contemporáneos. El grupo base cuenta con cañones Rain Metal RH-202 de 20 milímetros y rara de Celta L-M-2106. Dentro de la unidad funciona la Escuela Técnica N-17 Quinta Brigada Aérea. Sexta Brigada Aérea La Sexta Brigada Aérea, está situada en Tandil, Buenos Aires, sus funciones son defensa aérea y ataque a objetivos terrestres y navales. El grupo base dispone de la 13 Batería de Artillería Antiaérea con los cañones OER y con Gait-01. Séptima Brigada Aérea También Buenos Aires, pero en la ciudad de José C. Paz, se encuentra la Séptima Brigada Aérea, concentrando el grueso de las alas rotativas de la institución, allí el escuadrón primero cuenta con BES-212 IFR, BES-212 ITF y BES-412, para funciones de traslado de carga y personal, SAR, XAR, MEDEVAC, CASEVAC, apoyo logístico antártico, asistencia durante catástrofes naturales y traslado de autoridades. Esta brigada también es asiento del Grupo de Operaciones Especiales, GOE, encargado de proveer personal especializado en misiones XAR, SAR, apoyo terrestre a unidades y realizar operaciones especiales, además forma al personal de pararescatistas para operar en las distintas brigadas brindando apoyo SAR. Novena Brigada Aérea ubicada en la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut. De esta depende el escuadrón séptimo que dispone de DHC-6 Twinoter, cuya misión principal es formar a los pilotos de esta especialidad a través del curso de estandarización de procedimientos de aviadores de transporte, CEPAT, brinda apoyo de búsqueda y salvamento, efectúa vuelos en la línea LAR en distintos destinos de la Patagonia y operan desde la base Marambio en apoyo a las operaciones antárticas, para esto último disponen de la capacidad de emplear tanques suplementarios internos y esquíes. La unidad también es asiento del Grupo Segundo de Comunicaciones, responsable de operar y mantener sistemas de comunicación HF, terminales digitales, radios digitales ligadas con fibra óptica, la integración de equipos satelitales y HF con restantes redes de la FAE y la red de protección al vuelo. La 7MA batería de artillería antiaérea que dispone de cañones Rain Metal RH-202 de 20 milímetros y el Escuadrón de Inteligencia Táctica Sur. La 8MA batería de artillería de artillería internationalera La 100MA batería de artillería antiguamente ajustable a la estatalidad de artillería antiguamente para las personas que se encuentren al vuelo.